El restaurante Alars, situado en el Arrecife Gran Hotel, celebrará el fin de semana del 23 y 24 de febrero su primer a cuatro manos del año, protagonizado por Borja Marrero. Junto a este prestigioso chef gran canario estará el jefe de cocina de Alars, Paco Medina, quien actuará de anfitrión y quien nos invita y nos da más detalles de este encuentro. Vamos a tener un menú que ya hemos diseñado entre los dos, tenemos 10 platos en el menú y la idea es hacerlos el viernes para unas 25 personas y otra vez repetirlo el sábado para la gente que se quede rezagada, para también otras 25 o 30 personas. Tendremos dos jornadas y les invito a todos porque la verdad que Borja venga a Lanzarote es un placer y sobre todo compartir cocina con él, así que estamos muy orgullosos de que venga. Nos vemos aquí.